Hola Arias, bienvenidos a mi canal, soy tu madrina Gemma Yaoloku, como todos muy bien me conocen. Vamos a comenzar tu tirada de tarot. Ahora, para todos mis nuevos suscriptores, quédense hasta el final del video. Si llegó este video a tus manos, no es por casualidad, no creo en las casualidades. Creo que llegó porque necesitas o salvarte, ayudarte en algo. Para todos mis Arias, como lo prometí, es deuda. Quédense hasta el final del video, les voy a enseñar como madrina Gemma Ya atiende a el lengua. Voy a decirles como yo lo hago, así que quédense hasta el final del video para que se puedan beneficiar de como madrina Gemma Ya atiende. El lengua Ogun Yaochosi. También podemos hablar un poquito sobre orula, como yo atiendo a mi orula. Voy a darles mi poco conocimiento que tengo sobre esta deidad, pero a mí me ha funcionado. Y como bien me dijeron en mitad, mis costumbres nunca lo puedo perder. Mis costumbres me han funcionado porque yo hago lo que hacía mi mamá, yo hago lo que hacía mi abuela, y a nosotros nos ha funcionado. Espero que como yo atiendo el lengua, le funcione a muchos de ustedes. Es mi opinión, respeto las opiniones de todo el mundo, respeto las críticas también. Pienso que en cada casa religiosa tienen diferentes maneras de atender a hecho y al lengua. Así que, bienvenidos a mi canal, mi madre Gemma Ya Olocos. Vamos a comenzar tu tirada de caro, Arias, como todas las semanas. Me he demorado un poquito porque si se darán cuenta, ando con un poquito de gripa, y no me siento muy bien, pero como tengo un compromiso con ustedes, voy a hacer su tirada de taro semanal. Y comenzamos ahorita. Y dice de esta manera. Siento una voz que me llama, ay, de lo profundo del mar, es la voz de siete sallas, que me llama y se alabora. Yo llamo a mamá y no viene, yo llamo a papá y tampoco, pues viene llegando Francisco, y dice yo llego, llego, dice poquito a poco. Santa Clara, Clara Dona, ven y aclara este ser, que llega de lo infinito, pero va pa' to' lo malo, va a vencer. Si a tu puerta toca el ser, implorando caridad, ay, no se la negues mi aries, o los dumares te lo va a pagar. Dice misericordia todos los días de este mundo para todas esas bellas personas del signo de aries que me ven todas las semanas y esperan mis videos con ansia. Para ti que llegas nuevo, suscríbete al canal, acompáñanos semanalmente, son videos totalmente gratis que puedes repetir las veces que sean necesarios. Y las dudas que tengas, por favor, pregúntalo en los comentarios. Una disculpa si no los puedo responder todos, son demasiados, miles y miles de comentarios, pero trato de comentar los más, los que más yo veo que son dudas para ustedes, para aclarárselas y las demás personas las puedan ver. ¿Ok? Así que muy pendientes de los comentarios, bendiciones, y los quiero mucho Ari. Y vamos a comenzar con tu tirada del tarot, pidiéndole bendición a Olokunyamaya, mi ángel de mi guarda, pidiéndole bendición a mis guías protectores y toda la comisión que me acompaña, principalmente a la comisión india en el día de hoy. Vamos a pedirle la bendición a todos los indios y a todos los gitanos, pero también a todos los congos, lukumí, canibalí, ¿verdad? A todos los espíritus que nos cuidan y nos protegen y vienen por alguna obra o misericordia a la vida de nosotros. Comenzando y habiendo dicho esto, vamos a comenzar la tirada del tarot. En general, primera carta para ustedes, invocando a mi gitana Rosario y a la criolla. Por favor, vamos a decir en los comentarios, luz y progreso para Rosario, luz y progreso para esa criolla, luz y progreso para Francisca y Rufina, luz y progreso para toda la comisión que me acompaña, luz y progreso para el espíritu de Acaná, ¿ok? Espíritu que vive dentro de Olokun, luz y progreso para toda la comisión que me acompaña y me protege. Vamos a decretar, vamos a pedir con fe salud y estabilidad. Para todas estas personas que dejen su manito para arriba, yo le decreto salud, yo le decreto estabilidad, yo le decreto cosas buenas. Vamos a compartir el video, por favor, y vamos a suscribirnos al canal. Aries, te ha costado mucho trabajo últimamente lograr la estabilidad y sé la luz del espíritu con esta carta que tengo acá. ¿Quieres un matrimonio estable o quieres algo estable? No sé si es un negocio, no sé si es un compromiso que adquiriste hace poco o hace un tiempo, pero definitivamente quieres un éxito que quieres lograr. Hay algo que tienes en mente lograr con estabilidad. Aquí hay un sentimiento, Aries, que estás teniendo por algo o por alguien. Algo que quieres adquirir o quieres lograr o alguien que llega a tu vida a hacer un cambio. Así que, Aries, vienes definitivamente con sentimiento, quieres un equilibrio y lo vas a lograr. Dice la luz del espíritu, que aquí la persona puede llegar al matrimonio, aquí la persona puede llegar a lograr un gran éxito, siempre y cuando piense bien las cosas y siempre y cuando deje que su cabeza lo híe. Aquí, en esta carta, habla mucho también el hogar, la familia, la unión familiar. Se necesita tener unión en la familia, a pesar de que usted eche mucha agua en canasta y se la luz del espíritu, que tiene muchas personas malas agradecidas, pero también hay buenas personas a su alrededor. ¿Ok? No todos son malos. Hay personas buenas y malas. Lo que hay que saber es dónde uno lo echa en canasta y dónde uno lo echa en jícara. Donde se guarda, donde se quiere, donde te aman. Así que, esa es una decisión tuya, tu cabeza te alza o te hunde y tú vas a tener que tomar una gran decisión, recuerda que te lo estoy diciendo en el día de hoy, por la familia, para tratar de unirlos, para tratar de guardar, para tratar de quererse más o un poquito más, dice la luz del espíritu. Aquí hay personas que empiezan con un gran comienzo, ¿verdad? Y empiezas con un gran éxito. Aries, veo que este eclipse solar te trae cosas buenas a tu vida, siempre y cuando sepas tomar buenas decisiones. Ahora, para muchos de ustedes, recuérdense siempre que estos son mensajes y consejos, ¿ok? Para todos mis nuevos suscriptores, son mensajes. Cada carta es un mensaje para uno de ustedes, o para muchos de ustedes. Aries son millones de personas, definitivamente no puede ser para usted. Pero si tú quieres una tirada privada, contáctame al signo de más 1-956-202-2420. En esta carta me habla mucho la angustia que está pasando el signo de Aries, ¿viste? Hay personas que te han creado este disgusto, Aries, y tienes que tratar de sobrepasar esto. Llegó el momento de enterrar esa tristeza. Llegó el momento de salir adelante, pero sobre todo, llegó el momento de estar seguro, ¿viste? De ir a resolver una situación, un problema, un conflicto familiar o conflicto de pareja. Porque aquí hay una gran pelea o una gran discusión que se va a tener en el trabajo o en la casa. Cuidado con esto. No sé si ya tuviste esta discusión o la estás por tener. Cuídate las espaldas. Mucho cuidado con lo que hablas. Mucho cuidado con lo que dices. Porque hay personas que están muy pendientes de lo que tú hablas o dices o haces para poder hacerte daño. Así que, cuidado. En esta carta me habla también que estás pensando con mente fría, Aries, ¿qué decisión vas a tomar con respecto a algunos integrantes o de tu familia o de tus círculos de amistades o de tus círculos de trabajadores? En tu negocio, en tu empleo, en tu trabajo. Vienes pensando con mente fría. Estas personas te han causado daño. Estas personas has peleado o has discutido con estas personas grandes. Una discusión fuertísima. Pero, con la seriedad que tú veas en esta situación, Aries, vas a independizarte. Vas a hablar con la verdad en la mesa. ¿Ok? Habiendo solucionado toda esta situación, te veo como desarrollándote. Y un desarrollo personal muy grande. Un desarrollo interno grandísimo porque vas a ser justo. Vas a tratar de buscar la estabilidad en las personas que aprecias y quieres. Muy fundamental. Pero también vas a hablar con esta persona que no te gusta. Con esta persona que siente que te hace daño. Con esta persona que siente que habla mal a tus espaldas. Con esta persona que te ha creado dudas, cizañas y situaciones. Va a haber una conversación. Si no la hubo ya, un pleitazo grande. Grande, grande, grande. Pero, todo va a quedar como quiera Oloz Dumare. Definitivamente Oloz Dumare Manga. La base del asunto es ese pleito. Hay que cuidarse mucho del pleito, Aries. De la discusión que puedas tener con algún ahijado. Repercusiones que pueda tener esto en tu vida. ¿Ok? Así que, creo que vienes como un tsunami. Definitivamente viene Madre Agua. Viene María Regla. Viene Francisca Sietesaya. Amparándote y cuidándote de esta discusión, de este malentendido. Estos son problemas, discusiones que estás teniendo, Aries, en tu vida. Esto puede ser con un signo de cáncer. La discusión, el pleito, la diferencia. Pero puede ser con un signo de agua, literalmente, o de tierra. Aries. Hay malos entendidos. Hay que tratar de aclarar las situaciones cuando se deban de aclarar. Pero hay veces que aclarar una situación trae un problema más grande. Tienes que saber diferenciar, Aries, cuándo tú debes de aclarar esta situación con un signo de agua y cuándo déjalo ir. Porque definitivamente este signo de agua viene a tratar de controlarte. Viene a tratar de apagarte. Le molesta tu luz. Le molesta ese calor que tú transmites. Le molesta esa fuerza con la que viene el signo de Aries. Porque tú eres todo o nada. Y este signo de agua trata de apagar esa luz en ti. Tú sabrás si decides tenerlo o no tenerlo. Si decides alejarte o no. Me habla también de poner un punto final a las peleas. Definitivamente tienes que tratar de sanar y sanarte. Pero también tratar de arreglar la situación que estás pasando en ese empleo o en ese problema familiar. Me habla mucho de tratar de recuperar algo. Aunque eso ya está a punto de terminar o a punto de irse. Creo que debido a esa conversación o debido a esa persona que te va a buscar, que te va a llamar, que van a tener algún tipo de comunicación. Comunicación que estuvo en cero en un momento determinado. Pues es posible que llegue una buena noticia. Pero la noticia puede ser buena o mala porque viene con cartas que acompañan a esta carta. Definitivamente te veo sentada, te veo esperando, te veo muy preparada o preparado Aries para la guerra. Te estás preparando. Te veo decidido a hacer lo que tengas que hacer para poder defender a tu familia. Lo que tengas que hacer para poder tomar una decisión. O para poder, como decirte, tratar de hacer un cambio en tu vida. Aquí me habla de muchas personas que te señalan. De muchas personas que vienen y te dicen chisme. De muchas personas. Por eso estamos rodeados todos. Aquí hay un peso muy grande encima del signo de Aries que no te deja avanzar. Personas que te han tratado de manipular Aries de una forma o de otra manera. Pero no lo dejes. No lo permitas. Aquí hay un espíritu de una africana que viene totalmente limpiándote. Viene totalmente pasándote la mano por la cabeza. Dice que hay veces que a usted se le puede arizar la cabeza, los pelos de la cabeza. O se le puede arizar en los lados. Dice que luz y progreso para un espíritu mujer, ¿verdad? Africano. Que viene diciendo que tú eres su niño, su niña. Que viene diciendo que te ampara, que te cuida, que te protege todos los días de este mundo. Espíritu con el que usted ha soñado. Espíritu que hace presencia cada vez que usted tiene un problema. Espíritu que lo viene salvando, Dios mío, de situaciones grandes. Porque vamos a estar acá. Usted ha estado en situaciones posiblemente de papeles grandísimos donde se me le rizan los pies también en ocasiones. Dice luz y progreso para este espíritu africano mujer. Que viene en su cuadro espiritual y que le está dando una gran fuerza a usted para resolver una situación por la que usted va a pasar o por la que usted está pasando. Así que maferefun elgun. Aquí me habla también la luz del espíritu donde usted va a tener una contestación de algo. Quizás no es lo que usted espere. Quizás usted esperaba que le dijeran que sí y le van a decir que no. No se me sorprenda por eso. Dice la luz del espíritu que no es problema de usted. No es que usted tenga mala suerte. Es problema de burocracia, de papeles, de tomar decisiones. ¿Verdad? Que tomaron decisiones que te pueden afectar en un momento determinado. Y te digan un no en lo que tú esperabas que te iban a decir. Sí, había muchas esperanzas en eso. Aquí me habla de no perder la fuerza. Me habla de tratar de volverlo a intentar las veces que sean necesarias. Porque tú no naciste para vivir en esa tierra. Tú naciste para irte de esa tierra. Naciste para vivir en otro lugar. Vas a conocer varias tierras. Déjame decirte, te veo en un lugar y trabajando cosas religiosas. Trabajando religión, espiritismo, santo. Cosas santorales. Cosas santorales. Te veo también un poco decepcionado. Aries, te veo sentado. Lo que más desea Aries quizás es vivir un amor. O lo que más desea Aries es la unión de la familia. Lo que más desea Aries es recibir una buena noticia. Pero te veo lleno de dolor, lleno de tristeza, Aries. Has pasado por muchas decepciones últimamente. Personas que verdaderamente te han utilizado, te han maltratado. Y no sientes o no sabes por qué. Y esto es lo que más te angustia. Hay un dolor y una angustia muy grande en Aries. Con respecto a una respuesta, una pregunta, algo que tú tienes pendiente, Aries. Una conversación. Algo que te está angustiando. Algo que te duele. Que no sabes qué decir. Porque no quieres que esta persona se ofenda. O no quieres herir a esta persona también. Hay que estar aquí. Me habla mucho en esta carta, aparte de dolor y de decepción, de cuatro oportunidades que ha tenido el signo de Aries. Aries, has dejado ir muchas oportunidades en tu vida porque no lo has valorado en ese momento. Creo que llegó el momento de valorar las oportunidades. A veces uno piensa, no importa, si no lo hago en este momento, lo voy a hacer más adelante. Y si no, más adelante. Y si no, más adelante. Déjame decirte que cada vez que tú dices que lo vas a hacer más adelante, Aries, y se te fue la vida. Y ahora cuando tú tienes una cierta cantidad de años, te das cuenta de que dejaste ir tu vida. ¿Por qué no hiciste ese cambio cuando pudiste? Entonces, para ti, que estás en tiempo todavía de corregir esto, Aries, corrígelo. Haz lo que tengas en el momento que hacer. No dejes pasar las oportunidades en tu vida, tanto en el amor como en lo económico. Como en lo familiar. Cuando usted tenga que sacarse algo de adentro, sáqueselo. Dígaselo a esa persona. Hable con esa persona. Quizás pudiste ver resuelto un problema en un momento determinado y no lo hiciste. Y ahora mismo es un problema muy grande que ya no tiene solución. Sáquese todo lo que tenga adentro, Aries. Hable con la verdad como usted está diseñado. Porque uno de los signos más sinceros del zodíaco es Aries. O todo o nada. Pero también tiene un corazón tan grande. Tiene una fuerza interna espectacular. Me encanta el signo de Aries. Mis bendiciones de Madrina Oloco en Yemayá para ustedes todos los días de este mundo. Y vamos a resolver esa discusión. En ese problema que has tenido vas a tener. Cuidado. ¿Ok? Hay que resolver esa situación. Aquí hay un espíritu mujer que te quiere lindo o te quiere linda, Aries. Dice este espíritu que quiere que te arregles. Dice este espíritu que no quiere que te abandones de ti. Dice este espíritu que ha llegado al punto donde tú, Aries, te has abandonado de ti misma. Te has olvidado quién eres. Te miras en un espejo y no te conoces. Dice la luz del espíritu. Estás viendo el reflejo de lo que no quieres ser. De lo que no quisiste ser nunca. ¿Por qué te estás olvidando de ti? ¿Por qué no estás haciendo las cosas por ti? Dice este espíritu que estira en la mano hasta donde te alcance. Estás estirándola demasiado. Y te has olvidado que tú también necesitas. Entonces, deja de tener tantas responsabilidades ajenas. Y empieza a adquirir las responsabilidades que verdaderamente necesitas, Aries. Que son las tuyas. En la casa. Va a llegar una muy buena racha a tu casa, Aries. Aprovecha esta oportunidad que te está dando el universo. ¿Viste? Esto puede ser que traiga conflictos y problemas hasta en la familia. Envidias con los vecinos. Problemas con algún tipo de vecino, de amigo, de compañero en el trabajo. Porque te van a ver que vas a empezar a resolver problemas. Y se van a empezar a preocupar porque no saben de qué manera tú los estás resolviendo. Porque hay personas que te están haciendo cosas religiosas para que crees problemas, situaciones, envidia, riña, iña, rayete, yatiyá. Problemas con corte de policía. Cosas que se te enredan, que no te dejan salir hacia adelante. Hay personas que están tratando de enredarte tu camino. Hay personas que están tratando de que tú no avances en la vida. Así que vamos a tratar de quitarnos la vinda de los ojos y vamos a tratar de salir adelante, como dice este espíritu. Que en tu casa va a llegar una gran suma de dinero o una noticia que te va a dar una alegría muy grande. Hay veces que la alegría no es lo que uno quiere, pero es lo que los muertos y los santos quieren para uno, caballero. Hay que tratar también de recibir lo que los muertos y los santos nos dan a nosotros en nuestras vidas. Recuérdense siempre que los santos están para salud y estabilidad. El que vaya a otra cosa al santo, pues no creo que vaya a recibir lo que fue a recibir. El santo da salud, el santo es fe, el santo es fuerza, el santo da muchas cosas en nuestras vidas, pero también quita muchas cosas de nuestras vidas. ¿Viste? Hoy yo hice santo, vamos a suponer, hoy yo coroné ocha. Yo digo, Dios mío, me he quedado sola, ya no tengo amigos. No, es que el santo te está quitando a las personas que nunca fueron tus amigos. Es que el santo te está diciendo, hijo mío, desde que yo llegué a tu vida, ya tu vida no te pertenece. Tu vida, yo estoy en tu vida para ayudarte a tomar buenas decisiones. Si me entendiste, cuando las personas se aferran a lo que el santo quiere quitar de tu vida, ahí es donde llegan los problemas, el tiyatiyá, la guiña, el arayé, los problemas de policía, las discusiones, las diferencias. Entonces, vamos a llamarnos a alguien a pensar. Si el santo no quería esas personas en mi vida, el muestro no quiere esas personas en mi vida, pues vamos a dejarlos ir. Ya llegarán personas que verdaderamente sí valen la pena de que estén en tu vida. Porque el santo no te quiere infeliz, no, para nada. El santo quiere que aprendas de esa infelicidad para que logres la felicidad, para que logres la estabilidad. El santo quiere quitarte esos parásitos que tienes alrededor tuyo. Esos parásitos de dos patas porque caminan. Son familias, son parientes, son amigos. Dice el santo que no te quiere, viste, con esa gente. ¿Me entendiste? Eso es para que te preten porque luego las personas me dicen, Dios mío, yo hice santo. Y me he quedado sola. No sé qué me pasa. No se ponga triste por eso. Al contrario. Celébrelo. Porque al final le están quitando personas de su vida que no valen la pena. Que no necesitan estar ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que más tú temes? Es resolver un problema de papeles. Algo de papeles, no terminar en un estudio, que no te llegue ese viaje. O tienes miedo que te digan que no. Aquí hay un temor por cuestiones de papeles, por cuestiones legales. Quizás en no resolver esa situación, dice la luz del espíritu. En un futuro, todas esas personas que estuvieron en tu contra se van a poner a tu favor. Dice que en un futuro toda esa pelea, todas esas dudas que te han ocasionado estos seres humanos alrededor tuyo, que estuvieron en tu contra, se van a poner a tu favor. Porque se van a dar cuenta que las cosas no son como la pintan, ni son como se la dijeron. Las cosas son como las estás diciendo tú, Aries. Con la verdad en la mano. Esto crea un gran desbalance, esto va a crear un tsunami, como digo yo. Esto va a crear un tsunami de emociones en la vida de ustedes. Así que vamos a tratar de aclarar las dudas. Vamos a tratar de no confiar en personas que no se lo merecen. Acuérdense que ustedes echan mucha agua en canasta. Personas que le demuestran una cosa que no es. Yo le recomendaría 100% a Aries que pusieran una hoja de llagruma detrás de la puerta de su casa. Si tienen santos, tuvieron que haberle mandado poner careta, hoja de llagruma, algo que tenga que ver con esto. La confianza. Aries, la confianza no es una cosa que se da, es una cosa que se gana. Así que esa persona que te está pidiendo confía en mí, confía en mí. No, señor. La confianza no se da. La confianza se gana, dice el muerto. Así que usted va a tener definitivamente que tomar decisiones en su vida. Y recordar siempre que el muerto para el santo. Y cu, para la hoja. Y todo lo que le diga su muerto, hágalo. ¿Verdad? Porque cuando las personas estamos, vamos a suponer, en una tirada de cartas como yo, que soy media unidad y soy espiritista. Y tengo gitana y tengo criolla, pero también tengo tremengas negras que tienen tremendo baluarte. Sí, señor. Y se me aparecen aquí y te mandan mensajes. Y mensajes que me den mensajes que yo les brindo a ustedes para que se salven. Como el de la discusión, el despleito y la diferencia que puedes tener en cualquier momento. Evítalo. Evítalo para que puedas ser más grande en esta vida. Aries. Nos vamos ahora en un presente. ¿Qué está pasando en tu presente? Tanto en términos de pareja, como en términos de relación, como en términos de trabajo, economía, dinero. Presente. ¿Qué mensaje hay para todos ustedes, Aries? Vamos a compartir el video, por favor. Vamos a dejar tu manito para arriba. Aries. ¿Qué pasa en la vida de Aries? Y continúen conmigo para saber cómo Madrina Oloquen Yemayá atiende a los guerreros. Lleguen hasta el final, por favor. Que compromiso es deuda. Y dice que el que debe y paga queda al suelo. Así que vamos para allá. Está siendo inocente, Aries, de alguna traición. Así que cuidado con las traiciones, Aries. Dice que la inocencia se paga y se paga caro. No seas tan inocente con respecto a las personas. ¿Qué le sentiste libre de alguien o de algo, Aries? Definitivamente, en la base del asunto, te sentías muy preso en una relación o te sentiste muy preso en un trabajo o con alguien que no te daba la libertad. Aries viene definitivamente siendo original. Pero necesitas aventura, Aries. Necesitas salirte de donde estás porque no te dejan ser tú. No. Necesitas libertad. Necesitas una persona que te haga sentir libre. Y creo que en el lugar donde te sientes, te sientes como que no te dan esa oportunidad. Si ya te sientes libre, pues felicidades. Creo que llegaste a ser lo original. Tú, no una copia barata que quieren hacer de ti. Siempre hay que estar presente en esto. No seas incesato, Aries. Cuidado. La sensatez es algo que te caracteriza. No te vayas a empezar a despreocupar de los negocios porque quieres libertad, porque quieres irte. Mucho cuidado que pierdas lo que has logrado con esta pareja y esta estabilidad, porque siento un Aries que se quiere liberar. Así que hay que liberarse, pero con sensatez. ¿Ok? Puedes participar en fiestas, en viajes, pero con sensatez, con inteligencia, Aries. Sin perder lo que has logrado, con tanto sacrificio. Aquí me habla mucho también de estás idealizando algo. Cuidado con el espejismo, Aries, porque te puedes equivocar. ¿Ok? Estás viviendo una vida quizás muy apurada, una vida muy mística, una vida de ilusiones, de libertad, de originalidad. Pero la libertad trae consecuencias. Tú puedes ser libre, pero no olvidarte de tus costumbres. Tú puedes ser libre, pero no olvidarte de tus compromisos de trabajo y de pareja. ¿Ok? Me habla mucho también de un nuevo comienzo. Aries se siente quizás libre, porque quizás no está comprometido. Aries necesita un compromiso en su vida para dejar este libertinaje. Necesita compromiso, pero a la vez la persona que se comprometa con Aries tiene que entender que tiene que dejar ser Aries. Aries libre, Aries es un ser libre, definitivamente. Nadie controla el fuego, la candela, el aire. Nadie lo controla. Así que, al contrario, creo que el aire lo aviva más. Creo que si estás con signos de aire, pues te pueden avivar más el amor. Puedes vivir todas las cosas al máximo del esplendor, pero también al máximo de los problemas. Así que hay que saber buscar personas que te aplaquen, que te den seguridad, que te den un poco de paz, de tranquilidad, que es lo que está necesitando Aries. Un comienzo. Un nuevo comienzo en un trabajo te puede traer esa tranquilidad y esa libertad que tanto tú necesitas. Un nuevo comienzo en una relación puede empezar a brillar chispitas de amor y cositas así que están pasando en la vida de Aries. Y también, como con un nuevo comienzo en una amistad, nuevos amigos, nuevas relaciones, nuevas fiestas, nuevas tensiones, nuevos compromisos, Aries puede hacer un gran cambio en su vida. Futuro, Aries. Vamos a ver qué te prepara el futuro. Futuro de Aries. Vamos a ver. En el futuro vamos a hacer algo diferente, Aries. Vamos a hacer preguntas a las cartas para que nos respuestan si, no o tal vez. Vamos a ver. Aries. Vamos a ver una pregunta que yo voy a hacer y voy a estar confesionando preguntas como si fueran ustedes para ustedes. Así que empiecen a preguntarle a las cartas. Ojalá y coincidan con las que yo estoy haciendo. Aries. Esa persona que se fue de mi vida, esa persona que tiene un contacto cero conmigo, ¿está pensando en mí, signo de Aries, sí o no? Bueno, sí, Aries, esa persona se ha demorado mucho quizás en contactarte, pero puedes tener una muy buena noticia en un futuro, ¿ok? Con algún tipo de asunto de terreno, de papeles y de documentos. Si preguntaste por eso, sí, Aries. Aquí te va a llegar una buena noticia, sí, con respecto a algo de aquí, de la tierra, con respecto a papeles, a documentos, con respecto a casa, pero también a amor, a sentimiento. En esta carta me habla mucho también de objetivos, objetivos que tienes fijados. Tienes algo que quieres hacer y lo vas a lograr, Aries, en un futuro. Vas a aprender. Estás muy dispuesto a aprender en un negocio, a aprender a amar, a aprender a querer, a aprender cosas en la vida, cosas nuevas. Definitivamente vienes muy inspirado en un futuro, a lo nuevo, al nuevo comienzo. Aries, tú vas a ser siempre alguien que pueden contar contigo. Sí, pero si la pregunta tuya fue, voy a poder contar con mi pareja, voy a poder contar con alguna persona que me va a ayudar a resolver esa situación por la que estoy pasando, dice que sí, en un futuro. Quizás en estos momentos le pediste ayuda y te dijo que no, pero en un futuro sí va a ayudarte. Hay algo que se demora, Aries, y te tiene preocupado, disgustada. Vamos a ver. Aries, vamos a confeccionar más preguntas. El muerto te está cuidando siempre. El número, uno de los números que te pueden cuidar ahora mismo, en esta semana, va a ser el ocho. Os Batalá, vamos a ponerle muchas obras a Os Batalá. Vamos a ponerle muchas obras, ¿verdad? A los orichas, para hacer al dimu, pero principalmente vamos a trabajar mucho con Os Batalá y con O que si lo tienen en casa. Y si no, con la Santísima Virgen de las Mercedes. Definitivamente este número ocho trae muchas cosas a tu vida. También para mí es el muerto. Definitivamente el muerto te está dando muchos cambios ahora mismo, te está dando mucha fuerza. Si tu pregunta fue, mi muerto me defiende, mi muerto está aquí conmigo, sí. ¿Trataron de amarrártelo? Sí. ¿Te lo tienen amarrado? Sí. Todo lo que tú te hayas preguntado en esta carta es sí, ¿ok? Puede ser, no sé, una influencia, hay alguien que está influenciando en mi pareja para que me dejara, sí. ¿Hay alguien que está influenciando en mis hijos para que discutan, sí. ¿Hay alguien que está tratando de robarme mi suerte, sí. ¿Hay alguien que está trabajándome con él, con el muerto, sí. Hay alguien que se está enfocando para tratar de salir adelante, sí. Dicen que hay gente que están teniendo fuerza, aunque las cosas se han demorado. También habla de una mujer rubia, de una mujer que llega a tu vida un hombre rubio, una mujer rubia, pero que demora un poco, ¿ok? Una persona de piel clara, ojos claros, pero que trae una muy buena economía. Por eso está pensando si sí o si no. Pero esto demora un poco, esto no es algo que va a llegar rápido a tu vida. Y como lo prometido, es deuda. ¿Cómo madrina o locunyema ya atiende a lorisha eshu o a lorisha el lenguá? Ogun o ochosi. Lo primero que tengo que decirte son las cosas que no debes de hacer. Tú no debes de sirvar cerca del lenguá, porque el lenguá se molesta, se aturde. Eso nunca, donde hay un hecho o un lenguá, no se chifla. No, señor. Otra cosa que usted no debe de hacer nunca al lenguá es arrastrarlo. El lenguá jamás se arrastra. Jamás. Usted arrastra el lenguá, así va a estar usted arrastrado. Otra cosa que usted nunca debe de hacer con el lenguá es dejarlo de atender. Es abandonarlo. Jamás. El lenguá siempre tiene que sentirse contento. Otra cosa que usted jamás debe de hacer es pedirle de rodilla al lenguá. Por una sola razón, porque si el lenguá es por lógica, representan tus pies. Si usted pide de rodilla, no tiene la estabilidad que necesita para que el lenguá le ponga los pies en esta tierra. Entonces usted tiene que pedirle del lenguá en cuclilla o de pie, inclinado. No de rodillas. O sea, el lenguá no se le pide de rodillas. Espero que se lo haya explicado muy bien. Porque representa los pies. Entonces los pies firmes en la tierra cuando usted le vaya a dar algún tipo de adimu, cuando usted vaya a trabajar con el lenguá. ¿Qué le gusta al lenguá? El lenguá es la representación de Santo Niño de la Trucha. El lenguá es un niño. ¿Qué le gustan a los niños? Los dulces, los caramelos. ¿Qué le gustan los niños? Los dulces, los dulces, los dulces, los dulces, los dulces. ¿Qué le gustan los niños? Que los saquen a pasear, a fiestas, a cumpleaños, que los lleven a la playa. Eso le gusta el lenguá. El lenguá le gusta que tú le pongas un pastel. El lenguá le gusta que tú le compres caramelos. El lenguá le gusta que tú lo bañes. ¿Cómo vamos a bañar el lenguá? El lenguá se baña, o como lo hago yo, respeto todas las casas religiosas, por favor, para que no me malinterpreten. Estoy enseñando lo poquito que me enseñaron a mí, ¿verdad? porque yo estoy todavía aprendiendo. El lenguaje me enseñaron a mí que se pone dentro de una jícara. En esa jícara se va a echar agua, se va a echar perfume, se va a echar flores blancas, se va a echar cascarilla y un poco de aguardiente o vino seco o de los dos. Y usted va a agarrar y va a poner a su lenguaje en el centro, cosa que no lo tape, ¿ok? Porque usted con sus manitos va a lavar el lenguaje. Cosa fundamental, cuando usted levanta el lenguaje del lugar donde está, tiene que decir algo, que es con permiso o permiso para levantar al oricha. El oricha no lo puede levantar porque usted quiera. No, señor, usted va a levantar pidiéndole permiso a ese oricha para levantarlo. Lo va a poner dentro de su jícara y le va a empezar a acariciar con esta agua, ¿verdad? Le puede echar agua de coco también, flores blancas, le puede echar simplemente agua. No necesita tener ni flores blancas ni cascarilla ni perfume, pero a mí me enseñaron de esta manera para que el lenguaje siempre esté fresco, ¿viste? Limpio bien mi lenguaje, terminé de bañar a mi lenguaje, le digo algo, lo levanto con permiso, papá, para levantarlo. Le echo manteca de corojo, lo acaricio, lo beso, lo abrazo y lo pongo en su lugar nuevamente. Habiendo hecho esto, le roceo agua ardiente o vino seco de mi boca, dos o tres buches rociados, ¿verdad?, con presión para que llegue a la oricha. Así mismo hago con Ogún y así mismo hago con Ochozzi. Los baños, los limpios, los acaricios, le pido justicia, le pido fuerza, estabilidad. A Ogún que vence a mi guerra y a Ochozzi que haga justicia, cualquier tipo de problema de documentos y de papeles, ¿verdad?, problemas de policía, cosas así, o problema de injusticia con los padrinos o de los ahijados. Ochozzi te puede ayudar con esa justicia, igual que Batalá, Santísima Virgen de las Mercedes. Pero bueno, vamos a estar acá, en lo que son los guerreros. Los bañé de la misma manera, los puse, le eché agua ardiente. Ahora, a Ogún le gusta el aguardiente de flor de caña fuerte, pero a Ochozzi le gusta mucho, una de las cosas que más le gusta es el aguardiente de anís. Así que puedes separarlo en una jicarita independiente diciendo algo y levantando a esta oricha con su compromiso, soplas un poquito en tu mano y lo vuelves a poner. Lo puedes hacer con aguardiente de anís. Le encanta y el cigarro y la azúcar blanca. Se puede trabajar mucho con Ochozzi. Hay muchos trabajos con Ochozzi para poder resolver la situación para todas estas personas que tienen estos tres santitos que son tan importantes y son uno de los primeros que se reciben en nuestras vidas. Espero que les haya gustado como yo atiendo a el lenguaje. Muchas personas también les gusta, como a mí, por ejemplo, que me dijeron que tenía que tener maíz de por vida delante del lenguaje y vivir un coco. Pero esas son cosas de Itá. ¿Qué te ponen ahora? Usted, yo no soy partidaria de enojar al lenguaje nunca. Jamás. Porque usted tiene un hijo y a usted le gusta castigarlo, ponerle al sol, echarle aceite caliente, echarle todas estas cosas. Quien lo haga, no lo critico. Eso es su manera de atender. Y si sus costumbres le han funcionado, yo lo respeto. Pero a mí, en particularmente, a mí no me gusta. Yo cuando veo que el lenguaje no está trabajando porque está muy entretenido por las cosas que le he ofrendado o le he dado al lenguaje, ¿qué hago? Le retiro las cosas, lo baño, lo limpo y lo dejo con agua tiente y bastante humo de tabaco. Le toco su maraca, le prendo una vela los lunes, que es el día que se atiende el lenguaje, lunes antes de las seis de la tarde, porque después de las seis de la tarde está maldecida. ¿Ok? Le hago un buen humierito, un buen humierito para el lenguaje, lo baño y lo pongo y lo descanso por dos o tres días. Y la próxima semana le hago lo mismo, lo lleno de caramelos, de dulce, de frutas, cosa que a él le va a gustar mucho y va a hacer que sus caminos se abran. Ahora, yo conozco casas religiosas que castigan el lenguaje. A mí no me gusta castigar el lenguaje. Yo no soy nadie para castigar el lenguaje. Para mí es un santo que tiene muchísimo, muchísimo baluarte y uno de los más fuertes, porque te abre y te cierra los caminos. Quizás tú lo castigues y en ese momento él te resuelva la situación. Pero tú crees que resolviéndote la situación obligado, porque lo estás castigando, él te va a dar y leer el desenvolvimiento que tú necesitas. No creo. La verdad, no lo creo. Te vas a resolver esa situación porque lo estás teniendo en un punto donde ya él no lo aguanta. Pero hay que ver si después, ¿qué pasa? Son las personas que tienen accidentes constantemente, son las personas que no salen adelante, son las personas que tienen que tener al lenguaje todo el tiempo en el patio, dándole sol. Y no, 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 no. Yo pienso que de esa manera, no. Es como el que está en una situación, ¿viste? Que se lleva mal con el cocinero, ¿qué te pasa? Te mueres de hambre con el cocinero, que va a ser bien. Es mi manera de pensar, es mi manera de atender al lenguaje. Me gusta mucho también los lunes ponerle flores. Me encanta ponerle flores al lenguaje. Me encanta ponerle calamero. Me encanta ponerlo lindo. Cuando yo veo que el lenguaje está muy entretenido, vuelvo y lo repito. Le quito todo, lo baño, lo limpio, como ya les expliqué, y lo saco a pasear para que se desentretenga, ¿viste? Y hablando mucho con él, papá, necesito que me ayudes en esto, papá. Mucha conversación con el lenguaje. El lenguaje hay que conversar mucho con él. El lenguaje hay que explicarle mucho las situaciones que usted está pasando. El lenguaje hay que tenerlo con un hijo, ¿viste? Para que el lenguaje te quiera, para que el lenguaje sienta la fuerza de ayudarte. De esa manera, yo he atendido siempre el lenguaje y déjeme decirle que mis 300 y 500 dólares en mi cartera no me faltan gracias a mi santo. Así que, salud y fuerza, tampoco. Me ha funcionado muy bien. Acuérdense siempre que hay que dar para recibir, pero hay que dar sin tener necesidad de recibir, caballero. Hay que darle al santo sin tú estar diciéndole, te voy a dar esto porque tú me vas a dar aquello. No, no, yo al santo nunca lo chantajeo. Yo doy de corazón. Que el santo te va a dar de corazón lo que usted es capaz de merecerse. Definitivamente. Es mi opinión. Es de la forma que yo trabajo. Es de la forma que yo enseño a mis ahijados, ¿verdad? De palo. Cómo atender al cero. Tiene unos cambios, pero eso será un otro video. Pero, cómo se atiende a Elegwaya Hecho y cómo lo hace Madrina Yemayá Olocum. Ustedes pueden hacerlo de la manera que lo haya enseñado su madrina o su padrino. No le estoy diciendo que lo cambien, pero si ustedes han hecho tanto lo que le han enseñado esas personas de su pasado y a usted no le ha funcionado, ¿por qué no intentar como lo hace Olocum Yemayá Madrina? Si a mí me ha ido tan bien y quizás a usted no le está yendo bien, ¿por qué no intentar tratar mejor el lenguaje y cambiar la forma como lo estás haciendo? A Elegwaya no le gusta que lo olviden. Con Elegwaya hay que conversar mucho todos los lunes que están frente de él, echándole su agua ardiente, su vino seco, su bañito, dándole su dulcecito, conversando tus problemas con él para que te lo resuelva. Porque hijo que no llora, pues simplemente no se salva. Bendiciones para ustedes. Espero que les hayan gustado el video. Díganme ahí abajo si entendieron, ¿verdad? Recuérdense siempre que a Elegwaya se le prenden los lunes. Lo puedes prender cualquier día, pero principalmente los lunes. El día que él, es su día de la semana que se debe de atender. Los amo, los quiero. Mis bendiciones siempre para ustedes. Hasta luego, es una bat bull bırak bien. Lo que hace espero que él haya llevado esta kentera. Y ya sabía que te estoy ради de deber. Así que hay deten cosas,